hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a su canal el ritual del fútbol y al día de hoy estaremos con la previa del compromiso válido por la fecha 4 de la copa américa de brasil 2021 entre las elecciones de ecuador y perú este compromiso se llevará a cabo en el estadio olímpico pedro ludovico teixeira a partir de las 16 horas la selección ecuatoriana llega hasta penúltima fecha de la copa américa de brasil 2021 empatando ante la selección de venezuela por 2 a 2 resultado que los ubicó en la última posición con apenas un punto por lo que el día de hoy los dirigidos por gustavo alfaro saben que deben conseguir un resultado positivo que les permita tener más posibilidades de poder clasificar a la siguiente ronda la única baja que tendrá el director técnico de la tri es que no podrá contar con enervalencia en tanto que la selección peruana llega motivada a esta fecha 4 de la copa américa de brasil 2021 ya que en la jornada pasada derrotaron a la selección de colombia por 2 a 1 resultado que los terminó ubicando en la tercera posición con tres puntos el día de hoy la selección peruana sabe que debe conseguir los tres puntos ante un rival directo para poder ya tener seguro el cupo a la siguiente ronda y bien la predicción del canal para este compromiso entre la selección de ecuador versus perú partido correspondiente a la fecha 4 de la copa américa de brasil 2021 sin duda que será un compromiso muy reñido ya que ambas selecciones necesitan sumar los tres puntos pero creo que la selección ecuatoriana logrará sumar los tres puntos derrotando a perú por 2 a 1 y bien amigos antes de finalizar con el vídeo me gustaría que comentes tu predicción de este compromiso entre ecuador versus perú partido correspondiente a la fecha 4 de la copa américa de brasil 2021 te estaré leyendo en los comentarios y bien conmigo será hasta una próxima ocasión y y y y y y y